Hola papás y mamás, aquí me tenéis otra vez. Esta vez vengo a traeros una recomendación. Un juego que se llama Playmice. Lleva como una especie de corchocitos como los que utilizan para los paquetes que son frágiles, que son de nuevamente de color blanco, pero estos corchocitos están hechos de maíz. Con lo cual, si un niño se lo come, no pasa absolutamente nada. Están muy bien porque son muy blanditos, los pueden chafar con facilidad, los pueden recortar con las tijeras, para hacer formas con ellos y hacer muchísimas cosas. Y además, no necesita pegamento. Aquí podéis ver un par de imágenes, el trenecito y el número 9, que están hechos con estos corchocitos, por decirlo de una manera que os comento. El color está hecho con colorante alimenticio, así que no tiene ningún problema porque ni os lo coma, no tenéis nada que preocuparos. Y como os comentaba, no necesita pegamento. Con un poquito de agua, vosotros cogeis una esponjita, un pañonito, le ponéis un poquito de agua así y se humedece el corchocito y se pega. Como veis, este por ejemplo, es de la mamá de una amiga mía, su hijo, juega mucho con él y hace muchísimas cosas. Él tiene esta caja en concreto, pero hay varias, hay animales, hay de todo. Tiene, pues como veis, diferentes plantillas, que podéis, por ejemplo, fotocopiar para que así las puedan realizar muchas veces o descargar plantillas de internet o crear incluso vuestras propias plantillas. Y pues el nene, la nena, se puede divertir recortándolos, pegándolos. Luego, pues por ejemplo, aquí tenemos un número 9 que ha hecho el pequeño Ineric. Entonces podéis hacer cualquier cosa, cualquier plantilla que podéis crear, el pequeño o la pequeña puede utilizarlo. Y se pegan, ya veis, con un poquito de agua simplemente. Entonces son muy, muy, muy prácticos, es un tacto muy agradable para los niños y tienen mil y unos dos, porque como tienen diferentes colores, podéis utilizarlo para clasificar diferentes los colores, para simplificar formas, si vosotros mismos las recortáis, podéis luego hacer que las utilicen como formas, de grande a pequeño. Podéis hacer secuencias de colores, que el niño tenga que luego repetirla. Vosotros podéis montarle una cadena de colores y que el pequeñín o la pequeñina tengan que repetirla. Así que es un juego muy, muy, muy útil, con el que se van a divertir muchísimo. Así que os lo recomiendo muchísimo. Espero que os guste y si alguno lo tenéis o lo adquirís después de ver este vídeo, me encantaría leer vuestros comentarios. ¡Hasta luego!